En este vídeo os voy a enseñar cómo configurar el lifetime y sobre todo entender lo que es el lifetime Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo En las cámaras Olympus cuando ponéis en el modo B en vuestro dial veréis que tenéis tres configuraciones Tenéis el modo Bull, tenéis el modo lifetime y tenéis el modo light composite Hoy os voy a enseñar cómo configurarlo y sobre todo para qué sirve el lifetime Es algo muy utilizado en fotografías de larga exposición que además de utilizarlo en largas exposiciones Lo que nos va a permitir es saber en todo momento si estamos o no estamos quemando la fotografía Y sobre todo cuando tenemos que parar la fotografía Y eso es muy importante, ¿por qué es importante? En el lifetime cuando empezamos a hacer una fotografía en largas exposición ¿qué sucede? Directamente empieza a entrar luz al sensor, empieza a entrar luz, empieza a entrar luz Y si nosotros no tenemos activado el lifetime podemos calcular que más o menos que queremos hacer una fotografía de 15 segundos La paramos, pero cuando la hemos parado y vemos cómo está la fotografía Nos damos cuenta o que todavía está muy oscura o que directamente la hemos quemado Para eso el lifetime tiene una de las grandes ventajas Que es que podemos ir viendo cada ciertos segundos que nosotros configuremos cómo está quedando la imagen Además tenemos en la parte de abajo cómo está quedando el histograma Directamente vamos a estar viendo cuando el histograma se esté viendo hacia la derecha Si estamos o no estamos quemando la fotografía Eso es muy muy interesante, sobre todo para sacar mucho rango dinámico Como os he explicado en algún otro vídeo Y sobre todo para no tener que estar quemando las fotografías ¿Todos son ventajas? No, no son todo ventajas Tenemos algunos inconvenientes Tenemos que tenerlos claros Tenemos que tener claro que dependiendo el ISO que estemos utilizando en ese momento para hacer la fotografía Nos va a permitir verla más veces ¿Y qué significa esto de verlo más veces? Simplemente si nosotros por ejemplo utilizamos un ISO nominal Un ISO 200 por la cámara nos va a dejar cada ciertos segundos Nos va a mostrar 24 veces cómo está quedando la imagen Si nosotros por ejemplo vamos a lo máximo que nos deja Que sería un ISO MISEL 100 Lo que nos va a permitir es verlo 9 veces ¿Esto qué significa? Que si nosotros queremos hacer una fotografía de unos 8 minutos Pues mi recomendación sería que cada 40 segundos nos vaya enseñando cómo está quedando la fotografía ¿Por qué? Porque si en vez de 8 minutos necesitamos hacerla en 6 porque ya está bien Y si no la vamos a quemar Hemos llegado a cubrir 6 veces de 9 Que tendría que nuestra cámara nos va a enseñar cómo está quedando la imagen Si nosotros queremos hacer una fotografía de 9 minutos Y ponemos que cada 30 segundos o cada 10 segundos nos enseñe la imagen Pues directamente cuando pase minuto y medio Pues ya no nos va a presentar más veces cómo está quedando la imagen Con lo cual vamos a terminar haciendo la fotografía a ciegas Como si no estaríamos utilizando el I-Time Ahora vamos a pasar al menú de la cámara Os voy a enseñar dos formas de configurarlo Vais a daros cuenta que las dos formas os van a llevar directamente a un mismo menú Pero dependiendo dónde estéis a la hora de hacer el I-Time De dónde estéis colocados en el menú Vais más rápido de una forma o de otra Así que nada, vamos a pasar a los menús para entenderlo perfectamente Para configurar el I-Time tenemos dos formas que os las voy a enseñar ahora mismo La primera sería entrar al menú Bajar hasta el engranaje Una vez que estáis en el engranaje Bajáis hasta el apartado 2 Y aquí donde veis que pone Time en directo Entráis Y aquí tenéis ya para cambiar el Time Otra de las formas que es la que yo utilizo Que es la más rápida Una vez que vais a utilizar esta técnica Vais al modo B de vuestro dial Y en el modo B veis que aquí abajo pone Live Bull Si movéis el dial de atrás tenéis Live Time Y si movéis el otro dial tenéis el Live Composite En este caso le damos a Live Time Y para entrar directamente a cambiar cualquier especificación Le dais al botón Menú Y directamente os mete en el menú anterior Aquí como veis tenemos unos valores Esos valores son muy importantes que tenemos que tener en cuenta ¿Por qué? Porque ISO Low que sería ISO recomendable ISO 200 en las cámaras Olympus Que nos va a enseñar en la pantalla durante 24 veces En ISO 400 vemos que nos lo deja 19 En ISO 800 a 14 Y en ISO 1600 nueve veces nos va a enseñar Cómo está quedando la imagen en pantalla Y eso es muy muy importante ¿Por qué? Porque nosotros si queremos hacer una fotografía de ISO 1600 Y solo nos la va a enseñar nueve veces Tenemos que calcular muy muy bien esto que estáis viendo aquí Cuánto tiempo, cada cuánto tiempo queremos que nos lo enseñe ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros queremos hacer por ejemplo ISO 1600 Una fotografía que esté al menos nueve minutos y algo O diez minutos la queremos dejar Pues tenemos que saber que cada quince segundos Si nos la enseña en el primer minuto Prácticamente nos hemos comido las nueve veces Entonces lo tenemos que llevar hasta 60 segundos Que sería cada minuto Nos enseñas cómo está quedando la fotografía En este caso que voy a utilizar ISO Low Me la va a enseñar cada 24 veces Estoy a pleno día Como veis aquí pues prácticamente poco voy a poder sacar de segundos Entonces lo que hacemos es Volvemos al botón menú Y le voy a decir que cada cuatro segundos O cada dos segundos me enseñe la fotografía Incluso podía ponerle cada segundo Vete enseñándome la fotografía y así la paro cuando quiera Pero vamos a dejarlo cada dos segundos Ahora vamos a ver una vez que empezamos a hacer la fotografía Vamos a ver lo que nos aparece Yo al hacer la fotografía a pleno día como estoy ahora Me va a salir totalmente quemada Para que veáis un poco el contador que aparece en esta zona de aquí Es más que suficiente Si yo presiono el botón Como os he comentado estaba en ISO 200 Pues me va a aparecer 24 veces Este es el tiempo que el sensor está abierto Captando luz el tiempo que le estáis dejando Y estas son las veces que el contador está subiendo Os la ha puesto cada dos segundos Pues ocho veces pasando segundos Nueve veces pasando segundos Diez veces así Sucesivamente hasta 24 Y ahí os dejaría de enseñaros Ahora no se ve nada Simplemente porque la foto ya está totalmente reventada Y está quemada En esta parte de aquí también En esta parte de aquí En esta parte de aquí Esto es el cuadrado del histograma Si no la estaríais quemando totalmente Tendríais información en esta zona de aquí Y cuando está llegando hacia un lado O que la vais a quemar Pues directamente para ahí la fotografía Y no la quemaríais Eso está muy bien Cuando esto llega a 24 No es que termine de hacer fotografías Simplemente es que no te las va a seguir colocando El histograma Tampoco va a seguir funcionando No vas a tener ningún tipo de información Ya vas a ir a ciegas ¿Ves? Que ha desaparecido Pero el sensor sigue abierto Sigue captando luz Podéis seguir vosotros Si sabéis que va a durar Pues hasta un minuto Pues podéis dejarlo Y ahora cuando pongo un minuto Pan Lo paráis Y directamente Ya tendríais la fotografía hecha Como veis Es muy muy práctico En fotografía nocturna Vais a sacar muchísimo más rango dinámico Ya sabéis que si no queréis perderos Próximos trucos de cámaras Olympus Podéis suscribiros en este círculo de aquí Y si queréis ver más tutoriales De cámaras Olympus Podéis verlos en este cuadrado de aquí Nos vemos en un próximo vídeo